Hoy quisiera expresarte el amor que por ti siento Por el cambio que me has hecho en este mismo momento Entregarte a ti mi vida, entregarla por completo Por tu sacrificio santo, tú me has hecho un hombre nuevo Es tu amor, santo, puro y perfecto Es tu amor, lo que siento en mi adentro Y decirte de rodillas que tú eres mi maestro Es tu amor, santo, puro y perfecto Es tu amor, lo que siento en mi adentro Y decirte de rodillas que tú eres mi maestro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que tu amor nunca me falte, porque si yo no perejo Ser tu amor un árbol plantado, que no da fruto a su tiempo Tu palabra es la semilla, que me da el crecimiento Y me guía en tus caminos, para llegar a tu reino Es tu amor, santo, puro y perfecto Es tu amor, lo que siento en mi adentro Y decirte de rodillas que tú eres mi maestro Es tu amor, santo, puro y perfecto Es tu amor, lo que siento en mi adentro Y decirte de rodillas que tú eres mi maestro Tú eres mi escudo, tú eres mi protector Si tú no estás conmigo, ya quien te mereció Tu gracia me sustenta y afirma mi camino Por tu sangre en el calvario, satanás, vencido Es tu amor, santo, puro y perfecto Es tu amor, lo que siento en mi adentro Y decirte de rodillas que tú eres mi maestro Es tu amor, santo, puro y perfecto Es tu amor, santo, puro y perfecto Es tu amor, lo que siento en mi adentro Y decirte de rodillas que tú eres mi maestro Es tu amor, santo, puro y perfecto Es tu amor, lo que siento en mi adentro Y decirte de rodillas que tú eres mi maestro Y decirte de rodillas que tú eres mi maestro